Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saludo como siempre su amigo Jairo Larte en este subcanal, con toda la información, comentarios y análisis de su equipo Amado de la América de Cali, muchachos apoyen el canal, es un canal que es para ustedes y por ustedes, entregamos información, premios de todo y ustedes pueden participar en esos sorteos, muchos ganadores, suscribiéndose al canal, activando la campanita, YouTube les va a avisar cuando tenemos sorteo, en los envíos que hacemos, simplemente entran y están pendientes de nuestros videos, contestan una de las preguntas que hacemos y pueden ganar ropa, entradas al Pascual, mejor dicho, muchas cosas, accesorios y como si fuera poco, cada vez que saquemos un nuevo video en el canal, YouTube les va a notificar, por otra parte sigan nuestras redes sociales, ahí abajito en la descripción del video, van a encontrarlas todas, en un rato, les cuento más sobre esto porque hay información y muy importante, sobre quién, sobre Iago Falke, sí señores, el que está llamado a apoyar a Adrián Ramos y sacarla del estadio con América, si bien viene de una para larga, si bien hace rato no jugaba, si bien apenas lleva pedazos de partidos, ese es el llamado de Iago Falke, ¿por qué a Iago Falke? Porque es un jugador de charreteras, de recorrido y como yo les he dicho, no debe estar ganando poquito en América y tiene que marcar la diferencia, ahí si me voy con el ministro Juan Carlos Osorio que dice lo que son jugadores extranjeros, tienen que marcar diferencia y en este caso, pues, debutó a nivel internacional en el tema de Sudamericana con América, pero se perdió el partido, ¿listo? Todo normal. La verdad, nosotros no esperábamos caer ante Medellín, afortunadamente, Gran Terón nos salvó a Adrián Ramos, como siempre lo he dicho, después del partido y ahora todo depende de lo que podamos hacer el miércoles 16 de marzo en el Pascual, en ese juego de vuelta. Uno que también, digamos, debutó al igual que América en Sudamericana este año, fue en competencias con Mebol, fue Iago Falke. Estuvo inicialista y repitió titularidad por tercer partido consecutivo, es su tercera titularidad con el América. En el momento que fue cambiado, muchachos, yo diría que no estaba haciendo, pues, el partido de su vida, ni estaba siendo exuberante su rendimiento y nada de esto, pero ya había participado en una jugada de gol muy importante que le significó al América. El empate, cuando le emitió un pase al vacío, lo puso a correr a mi hijo Joy de Micolta, Micolta se entró y Adrián, como solo definen los jugadores de categoría, le pegó una y empató. Entonces, cuando salió, pues nos sorprendió. A los 60 minutos se fue con Adrián Ramos, los dos mayores referentes en ataque y la verdad yo he criticado mucho eso por parte de Juan Carlos Osorio, porque digan lo que digan, para mí no tiene excusa. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y qué ha dicho el médico Germán Alberto Ochoa? Yo se los contaba. Que Falke no tiene ningún problema, ni lesión muscular, ni situación que le impida jugar los 90 minutos, ni que le impidiera en ese momento terminar el partido en Medellín, pero que el técnico lo sacó Juan Carlos Osorio por decisión técnica, ya que él está manejando los minutos por cargas y todo esto. Situación que a mí me preocupa, porque no lo hemos visto 90 minutos, y me preocupa aún más lo que dijo Falke, y esa es la novedad con él. Falke ha dicho que todavía no está al 100% para jugar con América. Ya lleva dos meses, no está al 100%, me preocupa ese tema muchachos, se me destiembla los dientes un poquito, tocará tenerle más paciencia, pero Falke no llegó a la América y quiero ser claro, para jugar 60 minutos, ni 40, ni 30. Y lo otro, a Falke lo necesitamos en estos partidos. Para eso vino, para los partidos importantes, preponderantes. Y ese partido de Medellín era así. Yo espero, aspiro y confío que el miércoles en el partido de vuelta juegue todo el partido y saque la casta, porque hasta ahorita hemos visto muy poco de Diego Falke. Y con un agravante, me preocupa un tema, me preocupa que no lo veo con una actitud de meter, de sudársela, de pelear. Lo he visto un poquito, digámoslo, y quiero que me entienda, un poquito hasta apático. Ojalá me calle y desde el miércoles empieza a romperla. Pero en estos partidos es que necesitamos a Falke, de verdad. Bueno, participó entonces Caldas y Calde. No jugó en el segundo tiempo, pero frente a Medellín ya sumó 15 minutos más, los 60. Digamos que poco a poco, pues desde la parte física se le ve corriendo un poquito más. Pero después de haber ganado dos partidos, en este caso, perdón muchachos, en este caso ante Cali y Once Caldas, pues le llegó la hora de sufrir su primera derrota con el América. Y sobre esto también habló Falke y ofreció una disculpa en su cuenta de Instagram, dejándole un mensaje a la hinchada. Ayer no fue nuestro mejor partido, pero el próximo miércoles con vuestro apoyo será diferente. Vamos América. Escribió en los comentarios inclusive, el argentino Cristian Ansaldi, quien fuera compañero de Falke en el Torino, le dio ánimos a Falke para buscar la remontada. ¿Ok? Entonces, bueno, es un importante mensaje y esperemos, como yo les digo, que respalde ese mensaje con su fútbol este miércoles, porque ya es hora de verle cositas más importantes a este jugador. No estoy diciendo que es malo, que no va a servir, que no, muchachos. Ojo, quiero ser claro. Simplemente estoy diciendo que ya tiene que empezar a mostrar. Le tiene que empezar a mostrar, pues. Sí, sí, porque lo necesitamos. Miércoles necesitamos que aparezcan los jugadores grandes de charreteras, así como apareció Adrián Ramos en los dos últimos partidos, como yo se los dije antes. Como yo se los dije. Así tiene que ser Falke el miércoles. Esperemos que sea así, pues. Muchachos, quiero leerlos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les ha gustado lo que han visto de Falke? Hay que esperarlo más allá del miércoles. Creen, como yo, que ya tiene que empezar a mostrar otra cosa, que le hace falta un poquito de más, como decimos nosotros en el baño, cañaña, de meterla un poquito más. Inclusive en los duelos uno a uno siempre pierde. No soplan y se va para un lado. Y eso me preocupa. A todos voy a leerlos como siempre, sus comentarios respetuosos. Si les ha gustado el video me pueden regalar un like. Sin un dislike, por favor, compartidlo en sus redes sociales. También sigan las nuestras, el grupo y la página de Facebook de La Mechita, La Pasión de un Pueblo, ¿cierto? El Twitter, arroba la mechita11, arroba Jairo Lartes, que es mi Twitter personal. El grupo en Facebook y en Instagram para hechos de la América de Cali. El grupo en WhatsApp y en Facebook de Cruzada Escarlata. El grupo en WhatsApp de Pasión de un Pueblo. Y mi recomendación, tienda Pasión Americana, el 311-823-3376. Los atiende Sandrita con todo lo que requieran de la América. Calidad, servicio, buenos precios y respaldo. Lo que se entojen. Ahí lo van a encontrar. Pidale el catálogo. También Autoyaves Gaitán en Bogotá. 311-452-1188-317-575-9300 y 329-37-6499. Cerrajería 247. Muchachos, llaman en Bogotá. Les llegan domicilio para abrir puertas. Las que quieran abrir carro. Lo que necesiten 24 horas. ¿Ok? Háganlo. De una vez. Aprovechen. Cuando necesiten, ahí va a estar Autoyaves Gaitán. Muchachos, lo que les digo siempre. Suscríbanse. Activen en esa campanita. Apóyenos. Seguimos entregando premios. No se pueden quedar ustedes por fuera de los sorteos. Y compartan este canal para que sigamos siendo más mechiteros en la mechita. Les mando un gran abrazo. Gracias por el apoyo. Cuídense y hasta pronto.